A ver, yo creo que faltan medidas y por eso lo invitamos al subsecretario de Seguridad Yona que venga al Consejo Deliberante. Yo no coincido ni con el presidente de la Liga ni con el subsecretario Yona que el municipio no tenga facultades o no tenga tanta injerencia. Te diría que sí es competencia total la salubridad pública de la ciudad y eso es una competencia del intendente municipal. Entonces cuando se atenta contra la salubridad pública, cuando se atenta contra un vecino de Chacabuco que pueda tener lesiones, que tenga que ver con la salud del vecino, el municipio de Chacabuco tiene que interceder y tiene que tomar cartas en el asunto. A ver, yo creo que faltan medidas y por eso lo invitamos al subsecretario de Seguridad Yona que venga al Consejo Deliberante, que podamos dialogar con todos los bloques y de poder acompañarlo en esto. Y que obviamente desde los bloques opositores, principalmente desde el PRO, estamos para acompañar a los otros accesorios para poder solucionar esta problemática. No podemos tomar como normal esto que sucedió en los últimos dos fines de semana. No lo podemos tomar como normal para los vecinos de Chacabuco.